Hola mi nombre es Gemma Chiva Blanc y soy doctora en medicina. Hola mi nombre es Amanda Jiménez y soy médico especialista en endocrinología. Las dos formamos parte de un grupo de investigación del Ciber de Obesidad y Nutrición y trabajamos en el Hospital Clínic de Barcelona y de Babs. En el hospital tratamos a personas que tienen enfermedades metabólicas como la obesidad o la diabetes tipo 2. Estas personas tienen más riesgo de tener enfermedades del corazón sin embargo no todos nuestros pacientes presentarán estos problemas y es muy importante identificar las personas que se iban a padecerlos antes de que los sufran para poder prevenirlos. En el laboratorio trabajamos con muestras de sangre de estas personas y buscamos marcadores que nos permitan identificar a las de más riesgo. Estos marcadores pueden ser proteínas, grasas o incluso material genético. Si conseguimos identificarlas mediante estos marcadores podremos dar un tratamiento más adecuado y prevenir las enfermedades del corazón. Así el objetivo de nuestro trabajo no es otro que mejorar la vida de las personas con enfermedades metabólicas. Por eso en el Ciber queremos que SIGA LA CIENCIA! ¡Gracias!